Hoy vamos a hablar de una obra que desde que salió me llamó muchísimo la atención. Y no porque las personas me la recomendaran o porque tuviera muy buenas críticas en el internet, sino que es una obra que llama la atención porque vendría a ser la segunda obra popular del mangaka de Tokyo Revenger. Y ahí me nació la curiosidad de si esta obra podía ser tan mala como el manga de Tokyo Revenger. Y la verdad es que Astro Royale, el nuevo manga de Ken Wakui, es aún más malo que Tokyo Revenger aunque ustedes no lo puedan creer. En este video quiero hablarles de Toshio, de la historia, de los personajes, y de lo que sabemos en estos tres capítulos que han salido de Astro Royale. Y aunque ustedes piensen que tres capítulos es muy poco para juzgar una obra, la verdad es que no. Porque si una obra en tres capítulos no pudo ponerse interesante y no sacó ningún capítulo llamativo, ya que se supone que el primer capítulo debe ser el interesante y el que atraiga a la gente, entonces no hay nada que pueda ser bueno de esta chota. Sí, estoy siendo muy duro porque leerla fue dificilísimo y ahora verán el por qué es tan mala. Pero antes de comenzar el video voy a pedirles dos cosas. Pueden suscribirse al canal, saben que eso es mucho más importante y que somos ya que este proyecto se creciendo cada día más. Y las seis capítulos en tantas personas que están en pantalla y están en la descripción, una situación mucho más cercana conmigo. ¡Listo! Ahora si no, pero hace tiempo y comencemos. ¿De qué trata la historia? Simple. Había un tipo que era súper poderoso e importante en la ciudad de Kanto, Japón. El tipo ayudaba mucho a las personas de la ciudad y era muy respetado por los mismos por las labores que realizaba. Él era tan poderoso que nadie podía ponerse ante él. Con el tiempo tuvo un hijo, creo que es Jibaru su nombre, no me acuerdo. Y el pendejo es como su padre, se viste como el de joven, le copia su forma de ser, todo. Es el típico pibito que admira a su padre y quiere representarlo de todas las formas posibles. Como todos nosotros. Así que ahí tiene un punto. Con el tiempo, este hombre se hace más y más poderoso e importante. Y era tan bueno que comenzó a adoptar niños y niñas que no tenían un lugar a donde ir. Con el tiempo, esos niños fueron creciendo e hicieron que la organización que tuvo su padre creciera. Pero de manera absurda. Haciendo que hasta la policía no pueda meterse en sus intereses. Es entonces que llega el problema. Porque el padre muere y queda todo un tema de sucesiones re complicado que el padre en realidad lo resolvió muy fácil en el último momento. Dando el poder de la empresa a su hijo legítimo. No porque sea el único hijo natural que tuvo. Eso sería muy cerdo, ¿no? Sino que porque él era el único que no estaba corrompido por el poder y el dinero. Y le pide a uno de sus hermanos que tampoco está corrompido que sea su segundo al mando. En el funeral el pendejo dice esto, pero lo cambia un poquito. Y comenta que él va a ser el segundo al mando, pero el primer al mando va a ser el otro que el padre dejó como el segundo al mando. Y que él va a estar junto a él y que se van a fusionar de una manera rara con los artefactos que le dio su padre antes de irse al otro barrio. Y van a estar juntos en cada paso. Acá se arma un quilombo tremendo. Ya que nadie está de acuerdo y muchos quieren que el primer hijo que adoptó que se llama Xio sea el líder. Porque es más fuerte, tiene buen porte, muchos contactos, es muy fachero. Y dentro de la organización muchísimas personas lo admiran. Así que creen que él es la mejor opción. Y con este lío de sucesiones, hijos naturales y adoptivos, comienza una historia que les voy a detallar el por qué no la puedo ver interesante en estos tres capítulos que han salido de la obra. Y el por qué no me ha atrapado como debió hacerlo para una historia que inicia ya. Una historia te tiene que atrapar desde el inicio. Si no lo logra es porque algo mal está haciendo. El problema radical de la historia es que juega con muchísimos conceptos iguales que en Tokyo Revenger. Y lo hace de mala manera como en Tokyo Revenger. Aquí el protagonista tiene un deseo altruista como en Tokyo Revenger. Y que ve las pandillas no como algo malo, sino que como algo que puede servir para que todos estén unidos y sea divertido. Sí, por eso Takemichi era un boludo a todos los premios. Y en este nuevo manga vemos una obra que no tiene ninguna cosa positiva de entrada. Es literalmente lo mismo. Un pendejo que ve la Yakuza no como algo malo, sino que como algo en el que los fuertes protegen a los débiles y no se aprovechan de ellos. Que sí, así debería ser en un mundo muy funcional y muy idílico. Pero justamente las pandillas no son así. Y mucho menos las mafias. Las mafias son para generar caos, causar descontrol y problemas y aprovecharse de ese descontrol y problemas. No entiendo las cosas que plantea este pibe. Además, el mangaka siempre debe meter elementos fantásticos y que de alguna manera van a terminar rompiendo la estructura de la serie. En Tokyo Revenger fueron los viajes en el tiempo que parecían tratados por un niño de 5 años. Sin ningún orden y con todo planeado al voleo, sin pensar nada. Y aquí tenemos una lluvia de meteoritos que nos dice la historia que si tú tienes un ítem importante para ti mientras estás viendo la lluvia de meteoritos y pides un deseo, entonces ese deseo se va a cumplir. Y cuando viene esa lluvia de meteoritos vemos 80 monos pidiendo deseos que seguramente se contrapongan entre ellos. Pero bueno, el mangaka de Tokyo Revenger hace las cosas del mangaka de Tokyo Revenger. Así que hay que dejarlos ser. Lo peor de todo es que los meteoritos le dieron poderes a la gente y como recurso super místico cada uno tiene habilidades distintas y el prota como deseaba tener un puño como una bala que lo hiciera hacer el shakusa más fuerte ahora pega puñetazos que vuelan a edificios y hacen cosas muy raras. Si tu forma para darle algo de lógica a los acontecimientos es esta, entonces dejame decirte que lo hacés muy mal. Pero bueno, si la explicación de los viajes en el tiempo siempre fue fumeta, la de los pueres y los meteoritos también lo va a hacer. Nada nuevo bajo el sol del mangaka de Tokyo Revenger. ¿Qué es el mangaka de Tokyo Revenger? Y así no vas a desligarte nunca de tu obra original y esta serie parece más una secuela con personajes que reencarnaron por algún mambo místico que algo diferente. Por ejemplo, el nuevo protagonista es Takemichi mezclado con Mikey. Y mira que esa combinación no es algo bueno que digamos, eh. Si vos ves el diseño, el pibe parece Mikey cuando tenía el pelo negro en el manga y su personalidad e idea son una mezcla entre Takemichi y Mikey. Es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Además, su forma de vestir es la de Draken. ¿Se dan cuenta de que el mangaka mezcló a tres personajes relevantes de su obra anterior para crear la nueva? ¿Notan la locura que es esto? Miren, miren esta imagen promocional. ¿Se dan cuenta de que los pides parecen Mikey, Shifuji y la hermana de Mikey? Y lo peor es que las personalidades son totalmente iguales. El pidito rubio es totalmente igual a Shifuji en su personalidad. Y aunque Shifuji haya sido uno de los pocos personajes rescatables de Tokyo Revenger anteriormente, la verdad es que creo que hay que dejarlo descansar. No creo que agarrarlo de nuevo y volverlo a usar en otra obra sea lo más inteligente. Ah, ¿y el villano? Bueno, el villano, o mejor dicho, antagonista llamado Shio. ¿Saben quién es? Así es, Kisaki. Por ahora es totalmente Kisaki. Los primeros paneles en los que aparece con su mirada seria como queriendo imponer algo me recuerda mucho a Kisaki. Y después cuando se va poniendo loco y muestra caras locas, es más Kisaki. Los demás son también un refrito de los anteriores. Perdido por ahí está el de qué maravillosa forma de morir, la banda de Takemichi, la novia del prota, etc. Y con todos esos elementos, la obra no va a ningún lado. Y la verdad es que no fue a ningún lado por ahora. ¿Saben lo que más me choca de esta serie? Que los conflictos son revoludos y no hay nada que pueda volverlos interesantes. Como les comenté en el primer punto, ahora el objetivo de todos los hermanos es ser el jefe de la empresa familiar y manejarla como a ellos les parece. Y ahora todos van a ir tras ese objetivo. Tú puedes pensar que eso no es algo malo y que incluso puede tener cierto atractivo. Pero es todo lo contrario, porque veo venida de kilómetros como va a terminar todo. Y eso es que solo van tres capítulos de esta serie. Primero están metiendo mambos boludos secundarios como para dilatar la historia y que no se terminen dos capítulos. Por eso los hermanos super unidos se pelean en una lucha ideológica que dura medio capítulo porque el mangaka no sabe plantear un problema real. Después, subbandas dentro de la organización tienen conflictos con otras subbandas que duran otras dos páginas porque el mangaka no tiene idea de cómo estirar de manera razonable un conflicto y todo culmina con el grupo de dos hermanos yendo a derrotar a cada uno de los hermanos para que se unan a ellos y finalmente derrotar a Shio, quien está en una posición como de dictador dentro de la organización. Lo peor es que el prota tiene la mentalidad de que como todos son hermanos deben amarse y luchar juntos y derrotar a todo el mundo juntos y por eso no quiere lastimar a sus hermanos sino que todos deben estar juntos y los van a derrotar para que estén de su lado y así seguir manejando la organización como su padre hubiera querido. Sí, la misma visión boluda de Takemichi que pensaba que el mundo era idílico. Al final del capítulo 3 van a enfrentar al primer hermano, que parece uno de Tenjiku de Tokyo Revencher y que ahora parece que hizo de su parte la organización como una especie de barrio rojo de Amsterdam en el que hay muchas mujeres, sustancias, crímenes, sí, todas esas cosas. Eso es lo que nos plantea el mangaka para dilatar esta primera situación de conflicto. La verdad, veo venir que todo se va a terminar resolviendo de manera idílica y ningún hermano va a terminar muriendo porque el prota los ama mucho y nunca lo lastimaría. Una boludez. En fin, una serie bastante olvidable y que no plantea nada divertido. Bueno, tenía que hacer este video para hablar del nuevo manga, del mangaka de Tokyo Revencher. ¿Por qué lo quería hacer? Porque como les dije al inicio, me surgió la curiosidad de ver qué iba a hacer, si iba a hacer un nuevo manga que sea bueno, que tenga algo distinto. Pero no, es un Tokyo Revencher distinto, con personajes sumamente iguales, con algunos cambios mínimos, con cosas fumetas como meteoritos en lugar de viajes en el tiempo y con esa obsesión por la yakuza, la mafia y todas esas cosas que es como hermano, afloja, no te sale una vez, no te va a salir dos. Si algo no funciona, cambiálo hermano, figuritas repetidas, no llena el álbum. Es como cuando Kishimoto se obsesionó con los marcianos y sacó a Samurai 8 y no funcionó. Por favor, cambien cuando eso no funciona. Se los digo en serio. Pero bueno, quiero saber sus opiniones en los comentarios si lees yo en este manga y que me digan si opinan lo mismo que yo o difieren. Toda opinión es respetable, siempre que la expresen con respeto en los comentarios si os quiere. Y bueno, yo ahora me retiro, no sin antes, pero siempre que me sigan en redes sociales que saben que eso me llama mucho, que compartan el video que saben que eso también me llama mucho y que suscriban al canal que eso permite que este proyecto sea creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí sin nada más que decirles que están lindos que tienen de ahí. ¡Sai Nora!